Siempre existe algo distinto. Esta es una pequeña historia, la historia de siempre, sobre cuatro personas que se llamaban todo el mundo, alguien, cualquiera y nadie. Había que hacer un importante trabajo y todo el mundo estaba seguro de que alguien lo haría. Podía haberlo hecho cualquiera, pero nadie lo hizo, entonces, alguien se enfadó, porque era un trabajo, de todo el mundo. Pero todo el mundo pensó que, cualquiera podía hacerlo, y nadie sabía que ninguno lo haría. Al final, todo el mundo, echó la culpa a alguien, cuando nadie hizo lo que, cualquiera podría haber hecho. La historia de siempre.